Las que traigo marcaras, los portones llenos de humo, los ojos bien rojos, ya me devolverán. La gente hacía cobardes, no es que me gusta ver sangre, pero es que estamos en guerra. A veces están activados, tal vez famigliados, buscando a la empresa. Cuando me he visto de negro, me pongo mi cuerpo en un brojo y pechera. Saben que soy bien enfermo, yo veo marihuana y tu hijo me acerca. Y el cielo, no la droga, la droga me van a vivir. Ese único tranquilo y seré a la caminarios cuando algo me estresa. Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hiervita buena. Y hasta que se acabe la sierra, pariente, y saque la patria. Ese viejo maño. Ese viejo maño. ¿Cómo ande? Está aquí la tío Jol. Soy más mañoso que el viejo, más peligroso que el diablo. Me han vaciado los guayos en la sierra de Durango. Con un trabito de whisky se me bajó el ruso y le seguí peleando. Después me colgí un churrito y lo prendí en el rito para seguir bloqueando. Ocho días a la semana, veinti y siete horas al día. Cuatro cintos pies al año, en la noche y en el día. Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerpo bien firme. El sueño me pierde el miedo, mi activo y caliente, con la luz del día. Y el sueño no son las drogas, las drogas me usan a mí. Este humito tranquiliza y ve en la camina, el luz cuando hay una estrada. Y aunque me acabe la sierra, se me dice que mando a salir de la puerta. Y seguimos la borrachera palenta, y la que quito la casa, y no vuelvo desde el martes. ¡Suscríbete al canal!